Desde hace cerca de 15 años un gran número de municipios que son atravesados por el río Atoyac vierten sus aguas residuales de forma ilegal en este importante afluente motivo por el cual han sido sancionados con multas que van desde 1 hasta 6 millones de pesos pero no las han pagado Es un tema que no es de ahora, es un tema ya de muchos años las malas prácticas en materia de residuos sólidos, de descargas de aguas residuales al afluente es uno de los principales factores que ha originado que la situación ahora se encuentra tan crítica en materia de contaminación Y es que no está en manos de ninguna autoridad de Oaxaca obligarlos a que paguen estas multas ya que es un tema que compete al gobierno federal al igual que la explotación petra y la invasión de los ríos con basureros a cielo abierto u otras obras informó Floriberto Vázquez Ruiz, subsecretario de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, SEMAEDESO en Oaxaca La ley de aguas nacionales habla de la competencia en materia de la federación de regular los aprovechamientos de los afluentes es decir, le toca al gobierno federal como decía hace rato, depende de la competencia el tema de descargas, el tema de drenajes, si le corresponde a la federación el tema de residuos sólidos nos corresponde a nosotros el tema de la extracción de materiales pétreos le corresponde a la federación el tema de ocupar la zona del margen de los ríos le corresponde a la federación el funcionario precisó que la ley de aguas nacionales faculta a la Comisión Nacional del Agua para intervenir a través de sanciones por descargar sus aguas residuales sin embargo no tiene la forma ni capacidad para hacer efectivas estas sanciones yo te puedo asegurar y porque tenemos la información que los procedimientos se han iniciado lo mismo con el gobierno del estado, con la gente que tira basura hemos iniciado un sinfín de procedimientos administrativos que han derivado en multas te podría dar varios ejemplos la ciudad de Oaxaca ha estado sancionada la ciudad de Tlaculva ha estado sancionada o sea, todos los municipios, no solo de ahora desde hace más de 15 años han estado sancionados por el mal manejo sobre esas multas, por ejemplo por descargas al río, por aguas residuales o por residuos sólidos se han iniciado un sinfín de procedimientos desafortunadamente las sanciones no tenemos el elemento para hacer valer o efectivo esa multa tan solo en la zona metropolitana hay cerca de 45 municipios que descargan sus aguas negras en el río Atoyac de ellos el 50% están sancionados por esta problemática sin embargo la sanción es para los municipios y no para quien está al frente de ellos por lo que deciden no pagar y heredan la sanción a la administración siguiente sin que pase nada es a través de la Secretaría de Finanzas que únicamente se les puede hacer llegar un exhorto para que paguen o regularicen su situación teniendo que confiar en la voluntad de las autoridades para que liquiden sus deudas lo cual pocas veces sucede al final el ente al cual se sanciona es el ayuntamiento es un presidente municipal que puede ir mañana y puede heredar esos problemas y hasta cuando la autoridad en su momento se sensibilice puede pagarla o iniciar su proceso de regularización la multa y esas multas pueden permanecer ahí mucho tiempo hasta que alguien se digne a pagarla el Estado no tiene ninguna forma se les hace llegar y a la Secretaría de Finanzas las multas que se tengan que cobrar en el caso cuando son procedimientos por el Estado y la Secretaría de Finanzas puede iniciar un procedimiento de apoyo al municipio y puede resolverlo con otros mecanismos pero ya cuando pasan las multas directamente ya es porque el procedimiento se agotó ya no hubo voluntad ya es el último recurso sin embargo un gran avance en la materia resaltó Vázquez Ruiz es un exhorto que logró la Cámara de Diputados para que instituciones como la Conagua, Sema y Dezo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CINFRA unan esfuerzos para sanear y rescatar el río Atoyac pero señaló que solo con ayuda de la ciudadanía haciendo personal este problema es como podrá resolverse al involucrarse en temas de interés social para exigirle más acciones a las autoridades hoy las sanciones administrativas no van a resolver nada porque los municipios hoy están dos años quizás el otro proceso están tres años y no les interesa entonces tenemos que buscar la manera de ir socializando este informe con la gente y que la gente vaya teniendo cada vez menos impacto en el medio ambiente con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión Francisco Márquez